Los tres puerquiños y el lobo pelón. Una tarde de primavera, los puerquiños jugaban fútbol. No tenían oficio ni beneficio. Todo el día se la pasaban juegando, vagos de amadre. ¡Eh! 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 ¡Sobres! ¡Sobres, perro! ¡Sobres! ¡Sobres! ¿Tú qué ves aquí? ¡Dame, dame, dame! ¡Rupa, rupa! ¡Rupa tú! ¡Vámona, dámola! Oigan, este no me está estorbando, vean. Oigan, ya no tarde en venir nuestra amarrada madre. ¡Ay, sí, sí! ¡Presta, presta! ¡Ya no se fue! ¡Se devaló! ¡Bolita, por favor! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Sobre, sobre! ¡Tú te ves, tú te ves! ¡Vamos! ¡Era, era, era, era! Oye, ya me tienen pero bien harta, harta que me tienen. Por favor, ya arrúmbense de mi casa, por favor. Bomba me tienen. Son unos arrastrados. No hacen nada. No me ayudan. No tragan, no traen para tragar. No tienen nada. Arrúmbense, por favor. Arrúmbale, arrúmbale. ¿Tú qué? ¡Vámonos, vámonos todos! ¡No los quiero volver a ver! ¡Vámonos! ¡Ay, jefa! ¡Ya no los quiero! ¡Ya no los quiero! ¡Ay, jefa! Tras varios días de vagar y sin tragar, se quedaron a dormir a lo ancho cerca de un rancho. Y ahí tomaron decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? No tenemos nada ni que tragar, ni dónde vivir, ni nada. A mí ya me está rugiendo la tripa. ¡Ay, vaya que es un chorro! Ya se me están pegando las tripas. Yo no sé qué vamos a hacer. ¡Ay, yo no sé qué hacer! ¡Ayúdenos, por favor! Deberemos de regresarnos con nuestra marrana madre. ¡Ay, yo pienso lo mismo! ¿Pero qué hacemos? ¡Ya nos corrió! Hermanes, deberíamos trabajar y hacer una casita para estar todos juntos y a salvo. Ya vas a empezar con tus roterías nuevamente. Oye, cambiando de tema, vámonos en corto con las cariñosas. Vámonos en corto, ya conseguimos qué tragar. ¡Si cruda, sae con madre! ¡Imagínate, cocina! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Al día siguiente, un lobo jarioso, con el buche lleno, vio a los tres puerquiños y se quiso aprovechar. ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Mira lo que me encontré! ¡Tres cerditos! ¡Me los voy a enchufar! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Ay, sí, yo quiero, yo quiero! ¡No corran, no corran! ¡Órale, me los voy a... Hermanes, tenemos que tomar esto en serio. Hay que construir una casa que sea un templo donde nadie nos puede hacer nada. Que tengamos party y que tengamos wifi y todo eso. ¡Ah, loco! ¿Cómo es eso? Ustedes siempre vagando y pensando en cosas que nada que ver, pero sigan así, sigan así. Hermano, vente, que huevo. Se los van a... ¡Vámonos! ¡Ay, no, vente, hermano, ¿qué te dije? ¡Ay, yo también, pero primero voy a jugar y después haría una casa así para terminar toda completita esta hecha de pura madera, de puros palos! ¡Ay, pues si eres pinocho, ¿qué? Pues si estás hecho como pinocho de puros palos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De palos qué rico yo quiero! ¡Ay, no! Ya me voy, me aplasto y me largo de este lugar. ¡Abras! ¡Ay, pues aquí me quedo a sentar un poco! ¡Pues compa, yo mi casa la voy a hacer de puras pajas! ¡Eso lo quisiera decir como un compa de que yo tengo que darle! ¡Tiene puras pajas! ¡La paja! ¡Vean mi casa, mi cantón! ¡Los voy a invitar a echarse unas beberecuas aquí conmigo en corto! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cerditos! ¡Tengo mucha hambre y me los voy a enchufar! ¡Si no será hoy, será mañana o pasado mañana! ¡El lunes o el martes! ¡Será cualquier día! ¡Oye, me sonó canción! ¡Pero no corran! ¡No corran! ¡Ya me tiene bien harto este vato! ¡Si me va a tragar, pues que me trague! ¡Pero alcánzame! ¡Ah, no corran! ¡No corran! ¡Lo voy a enchufar! ¡Paniqueados, se echaron a correr y cada uno se escondió en su cantón, pensando que estarían a salvo del lobo pelón. ¡Les dije, camaradas, que se vinieran a esconder aquí en mi casa! ¡Aquí tengo yo todo! ¡Ahorita le hablamos a unas cariñosas! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegué! ¡Ah, te metiste a tu casa! ¡Soplaré, soplaré y tu casa derribaré! ¡Ay, no, no, no! ¡Sóplame esta! ¡Sóplame para esta! ¡Ahí voy por ti! ¡No corras! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay, qué pasó! ¡Cuál, hijo! ¡Estás equivocado en cuento, qué, chingado! ¡Ay, pues se le va a ir a madre! ¡Ándale, qué! ¡Vámonos! Que viene el lobo en corto, ya me viene pisando la cola, me tumbó el cantón. ¡Ay, vete, vete, vete! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Me encontré dos cerditos en una sola casa! ¡Si creen que me van a parar, soplaré y soplaré y la casa derribaré! ¡Sóplame! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy por ustedes dos! ¡Corre, corre! ¡Hermano, hermano, corre! ¡Vamos a casa de nuestra otra hermana! ¡Ah, cuál es de la cola torcida! ¡Pues órale, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hermanes, hermanos, hermanos, ¿qué les pasa? ¿Por qué corren? ¡Ábrenos, ábrenos en corto, ábrenos! ¡Vénganse, vénganse! ¡Tengo bóveda! ¡Ay, gana tu tío! ¡Ya me salió el otro con túneles también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo a los tres cerditos en esta casa! ¡Soplaré y soplaré y esa casa también derribaré! ¡Me la pellizcarás! ¡Me la pellizcarás! ¡Me la pellizcarás! ¡Sóplame esta, lobo! ¡Sóplame esta! ¡Cállate con la torcida! ¡Cállate, cállate! ¡Ay, carioso! ¡Ay, qué pasa! ¡No puedo derribar esa casa! ¡Ya no soplas, lobo! ¡Te estás quedando más pelón! ¡La más marrana de tu casa! ¡Este! ¡Ah, ya sé! ¡Me voy a meter por la chimenea! ¡Y ahí lo sorprenderé! ¡Métete a esta! ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Está muy caliente! ¡Me voy a bajar! ¡Quema la cola! ¡Quema la cola! ¡Me voy a bajar porque traigo prendido el rabo! ¡No! ¡Ya me dio mucha hueva estos güeyes! Bueno, la neta, ya se me está bajando lo jarioso lo de la pastilla ¡Mejor! ¡Me voy! ¡Y ya me voy derrotado porque estos marranos no los pude agarrar! ¡Ay, se ven, locos! ¡Bye! Te dije que la loba de tu la marrana madre Pues ya no sé ni en qué encuentro estoy Si en la marrana, en el este, en el otro Pero la casa de mi compadre y la cola torcida no se cayó ¡Salgan! ¡Ya se fue este desgraciado! ¡Ya podemos salir! Hermanes, aquí los veo desde mi balcón Cuando quieran, vengan a mi casa ¡Tráeme una caguama! ¿Cuál me vas a ver de tu balcón? ¡Bájate! Bueno, vénganse, para acá, para adentro ¡Sobre! ¡Sábranle la puerta! Bueno, me entro por acá, por atrás ¡Muy por vente! Les dije que no me quería ¡Métete, métete! ¡Tú! ¡Métete, métete, métete! ¡Eso es todo, eso es todo, amigos! Bueno, pues ya voy de todo, ¿no?